¿Ya vieron? Esto es tuyo Ese es un calzón Hay paisajes preciosos en México Que nunca te imaginarías que guardan los lugares más oscuros y tenebrosos del mundo Hoy te voy a llevar a un lugar secreto Donde los políticos, artistas y gente de negocios turbios Vienen a pedir favores a uno de los seres más temidos De la humanidad El diablo, Lucifer, el patrón Como lo quieras llamar Vienen a dejar aquí sus peticiones Sus ofrendas Y a pedir los favores Ellos dicen Que sí, que este ser viene a cumplirles los favores Durante todo el camino Podemos encontrar estas ofrendas de flores exóticas De la región Que se encuentran puestas a los pies de los árboles O en las lagunas Ve la infinidad de veladoras Que son prendidas a este ser Encuentra cera derretida sobre las rocas Flores Alcohol Puedes encontrar Desde el tequila más barato Hasta el licor más caro Ofrecido hacia él Para llegar a la cueva Hay que pasar por El pequeño lago Y pues en el camino vamos encontrando Ofrendas Podemos ver que son ofrendas Porque ahí Hay velas Algo que la gente hace Es que cuando vienen Y se limpian aquí O vienen a dejar sus ofrendas Se meten a la laguna Y se despojan de la ropa Y pues la ropa La dejan aquí Podemos encontrar Mucha ropa tirada Y es como Es como una Un nuevo comienzo Dejan todo lo sucio Lo malo Hay más ropa Es impresionante Hay un chorro de pantalones Por allá Vamos caminando Y vamos a ir encontrando Estos pequeños altares Y ofrendas De hecho Hay un libro No sé De qué se trate No quiero tocarlo Obviamente No sé Que sea Pudiera yo pensar Que es una biblia Pero No sé Ahorita que veníamos llegando Venía gente Y están arriba Están en la cueva No sé qué están haciendo No sé qué dejaron Venían rezando Cuando venía yo Llegando Estaban Hablándole Y estaban hablándole Al Señor Oscuro Le decían Que estaban aquí Que estaban a sus pies Que le pedían Que les ayudara Y Vamos a ver Si los encontramos Todavía arriba El camino Es demasiado Difícil Bueno Estamos En la cima Ahí se ve La laguna Ay Dios Estoy muy cansada Parece ser Que ya Hemos llegado Hay gente adentro No se pueden escuchar sus pasos No se puede escuchar sus pasos Alc begun Siento Gracias. Salieron de la cueva, ahora es nuestro turno de entrar, a ver qué es lo que dejaron. Bueno, pues estamos en la cueva del diablo, esto es más que una cueva, es un templo. La gente que cree en el ser oscuro, como le llaman a algunos, en Lucifer, en el diablo, bla, 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 pues vienen aquí, y le rindan culto. Ahorita que veníamos, había gente, y obviamente pues no iba a entrar a grabar cuando estaban ellos, pero vamos a ver qué dejaron. Quejaron. Ah, y una copa. Saben que hay gente que viene a brindar con él. Se echan aquí una copita. También hay comida. Dios mío, mi lámpara. ¿Qué pasa? Esperen. Fallas técnicas, mi lámpara no enciende. Ya, 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 ya encendió. Ahí está. Justamente se me apaga cuando estamos llegando al altar. Vean todo lo que le dejan. Tequila. Vino. Están abiertos, eh. Y, pues, si encontramos copas es porque vienen a echarse ahí una copita con él. Puros. Puros. No sé qué será esto. De verdad, no sé qué sea. Si tú creías que esto no existía o que la gente de verdad no viene a hacer esto, ve. Velas con fotos. Ve, adoras aquí. Una chamarra. No sé. Probablemente es de... Ya ven que luego te piden ropa del ser que tal que quieres conjurar. Esta imagen no sé. Qué herida. ¿Aquí hay un círculo? Supongo que vinieron a hacer algo. No sé si las personas que vinieron lo hicieron, no sé. Pero miren dónde quiera encontramos estos papelitos y cosas. Velas negras. Huevos. Para limpiarse. Más puros. Más puros. Más fotografías. en este punto ya huele muy mal Dios vean esto fotografías pero esto una vez alguien dijo que donde están esas cosas oscuras abundan las cucarachas y abundan estos bichos lo interesante es que donde está la comida o sea las manzanas que estaban allá no están llenas de cucarachas o sea las cucarachas están acá vean esto Dios mío no están aquí había una estatua aquí había otra no si las robaron se robaron se robaron las estatuas pero si estaban pegadas con cemento Dios Dios mío ¿quién se los habrá llevado? esto es un nido de cucarachas ahí está ahí está Dios mío ahí está el saco de la otra vez oh my god oh my god vean esto oh mi lámpara ahí está ahí está el saco el maestro jaguar el maestro jaguar me dijo que cuando hay como ollas y no hay más voy a hacerle son ahí está pueden contener entierros pueden contener eh trabajos pueden contener ay dinero pero Dios mío se robaron la estatua ¿dónde está nada? ni más obviamente esto no lo voy a abrir de verdad los trabajos de aquí en él no los abro vean esto Dios mío cosas escritas por todos lados fotos obvio vamos a llegar a otro de los altares vean esa es una pata de gallo y es la pata del de la estatua anterior que había que también se robaron miren miren eso o sea es que yo no me imagino imagínate tú que alguien te odia tanto o te ama tanto que te quiere tener con él y te amarran y te dejan aquí o en cualquier cueva no sé miren me dan ganas de abrirlo quiero ver qué hay bien qué bueno que traje mis botas Dios mío antes de esta no se la han robado más fotografías más fotografías más fotografías Dios mío miren ese es un calzón ese es un calzón ay 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 le pusieron un calzón dulces cigarros Dios mío Dios mío todos estos son trabajos este se ve como que lo abrimos dinero dinero hay dinero bien esto a ver los voy a poner los voy a poner acá ay Dios mío ay chicos no pude voltear la cámara porque no traigo mi estabilizador así es que no puedo ponerlos para contarlo pero es dinero real bien esto bien esto y hay más ya vieron esto es tuyo y no me lo voy a robar Dios de mi vida bueno vamos a contar cuánto sobra dos tres cuatro cinco seis siete ocho son como diez mil pesos pían pían esto no 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 voy a echar ahí y les voy a decir por qué y ahí hay más rollos y les voy a decir por qué por qué por qué yo no quiero pues pagar las consecuencias de haberme llevado algo que no es mío así es que bye ahí está en frente de él pues lo dejo ahí Dios mío no pasó nada Dios de mi vida ahora sí que qué cosas no qué cosas ay Dios mío déjame aquí en los comentarios y si tú te atrevarías si tú te lo encontraras te atreverías a llevártelo dime ay Dios si te gusta este contenido pues distribúyelo échale la mano y nos vemos en el siguiente vídeo mira lo que te encuentras cuando pasas más fotos chau